con idea ahora sí privé te estoy grabando todo lo que digan puede ser usado en la deep web mi mayor de crédito amigo como es el código doble b win con idea doble b win con idea amigo como es el código doble b win con idea yo soy agente p de la gente de gcase no es el toro cuál es el código Te sentate en la torta Y Sans de fondo, me encanta ¡Sans! 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 ¡Şoy voy la música de fondo! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Yo vi el de color negro salir de ahí ¡Éstos es muy bien! ¡Grabad la acusación! ¡Yo estaba con Mancobich! ¡Ew chicos! ¡Yo estaba con él! ¡Ay qué especie! Los habando, tengo una clase de piano ahora No puedo tocar megar obaña, suerte ¡Mucha suerte! Adiós. Evo, avísenme cuando jueguen. Lo que vos digas. Dale, dale. Adiós, chau. Yo leo la música de fondo a la gente pez. Para mí es pezzi. Evo, para mí es pezzi. Pero, Evo, para mí, Evo, yo lo vi en el juego de jugada. Evo, lo juro, lo juro que soy el negro. Si no es el negro, vota razón. Dale, dale, dale. Si no es el negro, me matan a mí. Evo, si no es el negro, me matan a mí. Amigo, paren, Evo. Si no es el negro, si no es el negro, me matan a mí, ¿ok? ¿A quién votamos? Al negro, al negro, al negro, al negro pezzi. No discriminen al negro. Amigo, fue el pezzi, fue el pezzi. Te lo juro, te lo juro que fue el pezzi. Le vi al pezzi salir. Oh, para, de los americanos muteamos, eh. ¿Se sabe quién es? ¡No! Se está en el pezzi. Un piadísimo, estorba, estorba. Estorba. Evo, el que se queda lado, el botón lo mato. Me quedan cinco segundos. Cuatro, diez. Vá, te mataba el torro. Pará, pará, tengo que hacer una tarea, amiga, rápida. Pongo el código. Vení acá, vení acá. Se viene a re maquerme. Listo, ya está, ahora sí, hagan lo que quieran. Yo estoy preparado para ver si tienes el asesillo. Bueno, me encanta como estemos rolleando. ¡No! Es el negro. Es casa negra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué rato, amigo? ¡Ey, boludo! ¡Ey, boludo! ¡Ey, ya está, ese sábio! Me llevé. ¿Cómo que soy yo? Me llevé tres, me llevé tres, amigo, a casa. ¡Ese es lo marido! ¡Ese es la gente fe! No, yo soy Mancovich, yo soy la promesa. Yo soy la promesa. Bueno, lo admito, soy yo. Yo soy el impostor. ¡Ay! Yo soy el impostor. Yo soy el impostor. Y yo soy el impostor. Yo soy morto. ¡Mankovic! Esto es mentira. Soy la promesa. 害, eso es la problemesa. ¡Mancovich soy el impostor, le estoy diciendo! Es la gente fe. Es a gente fe. Yo soy la promesa, amigo. Sí, yo soy la promesa, Georgetown. Yo soy el impostor. iento de la promesa. Es ese nombre, ese es el nombre. Yo soy el impostor. No, no le crean a Manco. No le crean al Manco S. No le crean. yo lo boteo el manco porque no tengo una mano escondida agente P? agente P si es obvio que es el amio nooo son mentirosos mira si soy yo o vos tambien si soy yo tambien es vos ooo que me gusta el que es impostor conmigo amio te la dije re que facil por favor concha de sueldo bordo hijo de sueldo la promesa como suposta dale dale la proxima roll la promesa salio la promesa salio a la mierda es la promesa amio me persigue el naranja es quien es? el naranja el naranja ee preceptor viste como la promesa se fue la mierda osea en vez de ir a arreglarlo si fuera mierda vos lo viste si si pero miedo de que si quien es? el naranja el naranja el naranja el naranja si padre listo deja castro deja no 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 murio el ramese y yo y mancovich abamos juntos muy raro los dos arreglamos el reactor dejate hinchar las bolas para mi fue presente yo soy nico castro vota por favor yo soy nico amigo para mi es mancovich el admitio que era el nico granado pero para para estamos hablando de nico granado para mi mancovich el admitio que era el impostor el admitio que era el impostor no no yo no yo no conozco alguno mas castro vota castro vota el admitio que era el impostor es a boludo que te creo que voy a decir tan pelotudo además con esos dientes no se habla asi pero manito hijo de puta boludo manito no 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 amigo no soy ese no soy ese no hace una hora amigo el estor no tiene ni amigo 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 el reporte es el que habla primero mira mira me cambio el nombre del apodo porque no se quien le esta acostando a decir mi nombre la promesa padre de puta madre no me deje de entrar el que reporte es el que habla primero soy yo boludo empiecen a hablar todo justo empiecen a hablar todo justo falto yo boludo no me deje de entrar camio rama rama decime tu recorrido no 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 de ese tipo de hombre no me deje no, pará, ¿quién empezó? ah, ahí está pero amigo, que alterado ¿cómo que PG1? ah, es Rama ahora roll, ahora roll roll amigo, soy yo mutense mutense mutiate no quiero la concha de tu hermano me cago en su pese, mutiate mutense mutense amigo pese, mutiate ¿por qué clava esa voz? bueno pese, mutiate mutense bueno, buenos señores bueno, pará, 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 que antes que reportó que antes que reportó amigo, fue el negro, lo mató al lado amigo, que reportó yo le voy al negro a ver, que se te cae dale pese, inventate algo amigo, amigo amigo, ¿donde lo encontraron? yo lo vi, yo lo vi, fue a ver, yo lo que vi fue, yo estaba bajando fue el peci, fue el negro fue el negro, fue el negro se callen la boca por favor salía el botón de reportar y no había ni un cadáver yo lo vi estaban yendo para arriba yo estaba bajando ciego ciego y ciego ahora que hable uno por uno que hable el preceptor, el verde que hable el verde, quien le mató no, que hable el que reportó que hable el que reportó dale, metite algo lo encontré bastante escondido osea que el chabón que lo mató es inteligente le corre el cerebro osea que luco no es yo lo vi justo cuando le sacaba el hueso la patita viste, la patita del pollo lo vi justo peci mentiroso pero yo no soy la promesa amigo, yo lo vi agente P yo estoy agente P viste que encima metí por favor esa cuenta como que la re flasho bueno, entonces votamos a peci yo voy a votar agente P peci, cuando mates a alguien anda por la tubería si no es peci, es agente P bueno dale no hagan esos típicos casos si no es tal, votamos a tal votamos a peci y si no es peci, es agente P dale dale, peci peci te va furado peci te va furado peci pero blanco peci furado para mi es la promesa porque lo está defendiendo a quien? a tu peci peci mute 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 decirle la promesa que se calme porfa de la proxima partida pongan el que no se vea le confirmar entonces nadie sabe si ataron al asesino pero... no, mi si se fue mute mute no, dura no, dura si no no, dura no, dura estoy Fooo Ehm... ¿Todo bien? Eso Ehm... Aaaaaaah Chico, la fusión del reactor Me están cargando Estoy acá desde el segundo 30 Y NO QUISO VENIR NADIE DEJÁ QUE HINCHAR LAS BOLAS SIii Pero no es que yo ¡Pero que no estaba defendiendo! Te dije que no estaba defendiendo Una... chicos Chicos, una pregunta Una pregunta chicos ¿Quién es el X, Y, TH, K, H, no se que ram? Ojo, a mano Es el shit Es el shit luco Muchi pinzas, mano Entro en mi hijo puto Bueno, ahí voy, ahí go Dale, dale, dale Para el que acá debe entrar Todo lo que estás viendo está siendo grabado Te mataron Está siendo grabado Todo lo que pasa ahora No se lo usaron nadie puede Si no es este el otro Dale, amigo, me va a tonto a mi Dejas no se de joder Nadie tiene prueba, van a hacer la pierda Bancatela, pedo y se perdiste, guacho No, en realidad gané Bancatela vos, pedazos No, bancatela si te matan por mal en la primera, pedazo cuco Deuuu ¿Verdad que yo me morí primero? No Bajen la velocidad del impostor a la misma que la tripulación Y... No, no, pero si es la mis... No, es la vis... No, la visión... La visión no hay problema, pero bajen la velocidad, boludo Si no es imposible Si es la misma para todos, pedazo idiota Si Si Amigo, me puse en modo re tóxico No, no, lo correría Escucha, me voy a querer que te la ponga ¿Quién es el A? ¿Quién es el A ese? El naranjita ese Agente P... No, el amarillito A A A Cuando quieras empezar Me suena conocido este chavo Guau Estaría bueno que en esta sala de espera pudieses matarte o no Hola Estaría bueno que pudieses matar a todos en esta sala de espera Este es el de... Este es el del War Cry ¿Qué Vox Fight? El de... Una vez jugamos Oye, espero, joder Cuando Lugo se pasó tomando y era malísimo No sé Dale Bueno, el auto va a venir para empezar la partida o ese No sé... El... ¡Boludo! De A A A... Eh... Inicia la, inicia la man La próxima ve, a mi no me vota Che, en la próxima votemos a Pezzi porque es negro Y al final era el Viste que era el La próxima votemos a El Alto No está hackeado, bolón. Me decimos que no lo maté, yo lo maté a este luco, me vendió. El luco muy... El luco muy rápido. Yo sabía que era luco porque lo estaba defendiendo. Mentira, no tenía ni idea. Encima lo vi justo cuando se estaba cayendo, lo matan y empieza a caer. Y dice, ya estaba muerto. Listo, chao. En la anterior partida me salió el botón de reportar Y no había nunca... A partir de ahora, chicos, a partir de ahora... Soy Pecos Bills. Pero... El que reporta, el que reporta es el que habla primero. El que reporta es el que habla primero. Pará, yo quería hacer una cosa. Quería hacer una cosa importante. Que... Que si le das a iniciar la partida, capaz que te rompo. Ahí viene. El que reporta es el que habla primero. Guacho, yo... El que reporta es el que habla primero. No, luco, cerra los ojos. Muten, sé que no soy mutea. ¿Por qué nunca me toca ser impostor? Mute. Mute, mute. Pesci mutete. Para, ¿cuál es Pesci? ¿Pesci 1 o Pesci 2? ¿Alguien me lo diga, porfa? El negro, rey, el negro. Ah, ¿el negro es el negro? El negro. El del color. ¿No se dieron cuenta que está Pesci blanco o Pesci negro? Hay uno que no existe y otro que sí. El alter ego de Pesci. Y ninguno se dio cuenta de que me puse Pesci 2. Ah, no, no era por acá. ¿ every tu? El negro es el negro. Musica que te ha olvidada. Chicos después podemos jugar el primer mapa Ok Es muy grande este mapa Dale dale dale, ya puedo cambiar Como muy grande, yo los veo igual Nah, porque estoy acostumbrado al primer y el otro como más chiquito al otro No sé por qué Yo, el que nunca jugaba fue... Más cerrado Más cerrado es Si va, el nuevo primero es verdad Hay más cerrado Ludo, cuanta tiempo estaría ahí Dos Dos ¿Por qué dijo eso señor? Somos buenos Ah, amigo Amigo ¿Cómo? Amigo 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 Yo había visto a Pesci matar y me mató justo hijo de puta Amigo Amigo Pesci dos Pesci dos Pesci dos Salí de una... Salí de una ventbilla A mí ganamos de tres pibes